Bueno, esta es la opinión de Marco Antonio Guevara y como bien dice, van y se toman la foto a las poblaciones más cercanas que hay y donde realmente existe el hambre, esto ya lo hemos denunciado aquí mismo en este programa, Sociedad y Gobierno, donde existe más hambre, donde está la gente que no tiene acceso a las comidas, que no hay agua inclusive, que no hay de qué comer, hasta ya no llegan, se van y se toman la foto precisamente en las poblaciones más cercanas. Por ejemplo, dice Guerrero con el mayor número de beneficiarios del programa alimentario, Madero Guerrero está aquí a una hora y cachito de Ciudad Potecnia y dice que según las estadísticas del programa alimentario del 2011, el municipio de Guerrero cuenta el mayor número de beneficiarios, el cual asciende a 29.745. Por consiguiente, es el lugar donde ya se ha entregado una mayor cantidad de alimentos para atender el hambre que la sequía ha ocasionado. Bueno, repetimos, también la sequía ocasionó en esta ocasión, pero sin embargo, como bien lo dice Marco Antonio Guevara en su editorial, el hambre es ancestral. Un total de 125.970 beneficiarios han sido entrevistados con el programa alimentario del 2011, de 11 municipios y nos mencionan algunos, entre Guadalupe, Calvo, Urique, Huachochi, Guerrero, Temosechi, Madera, o sea, puras poblaciones cercanas, donde está el hambre y donde está la necesidad, allá en las partes alejadas de la sierra, que como bien dice Marco, a caballo, pues se tardan cuatro o cinco horas en llegar, entonces aquellas poblaciones siguen estando olvidadas de todos estos programas. Dice que también, por otro lado, en otra noticia, el ejército recupera más autos robados que las policías. El año pasado fueron robados en el país 82.515 vehículos, de los asegurados, y 35.721 fueron recuperados, lo que quiere decir que alrededor de 40 y tantos mil pesos ya no se recuperaron. Sin embargo, el ejército, la Marina y la Policía Federal, han desplazado a las autoridades locales en la recuperación de autos robados. Durante el 2011, estas instituciones localizaron el 60% de los vehículos que fueron recuperados en el país, que es alrededor de 21 mil unidades, esto lo informó Mario Croswell, director de la Oficina Aseguradora de Riesgos, y el ejército y la Marina Federal son los que recuperaron la mayor parte de estos vehículos. Y hay una marcha que se inició de campesinos de Chihuahua, Uruguay y Zacatecas, una caravana de lambre, la denominaron, para reclamar al gobierno general la falta de atención al campo y al exigir recursos para enfrentar la sequía. Ayer recorrieron San Luis Potosí para seguir hacia Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal, donde terminará la manifestación agraria. Ojalá de algo le sirva esta marcha para todos los campesinos, para como decimos, la sequía no es nada más en el estado de Chihuahua, lo hemos mencionado otras veces, Durango también está aceptado por la sequía, Zacatecas, Entonces, bueno, todos están tratando de irse para de alguna manera tratar de resolver el problema de la sequía y el problema del hambre que ya se está convirtiendo, que ya está convirtiendo en un problema aquí en México. Bien, señor Presidente, usted dice que hay que primero combatir el problema del cambio climático, mientras que le hacen todas estas gentes. Fíjense que estamos recibiendo una llamada de la señora María Hortencia, ¿a dónde van a meter a todos los jóvenes que le formaron la facultad de medicina? De 16 grupos dejaron nada más 12. Bueno, pues este es un problema grave. El señor gobernador había dicho en alguna ocasión que ya iba a haber espacios para todos los alumnos que puedan tratar de hacer su solicitud para ingresar a la universidad, que iban a tener todos los espacios. Hace pocos días el rector también manifestó que iba a haber lugares para todos los estudiantes, que nadie se iba a quedar sin la escuela. Bueno, pues aquí hay una pregunta de la señora María Hortencia. ¿Qué van a hacer con todos los jóvenes que le aprobaron la facultad de medicina? De cualquier manera se la vamos a hacer llegar al señor rector de la UAC para ver qué nos dicen respecto a esto. Son 14 grupos los que dejaron y se dejaron fuera de acuerdo a los datos que nos da la señora María Hortencia. Y el señor Anaya, se dice que no es cierto lo del suicidio colectivo, pero sí es cierto. ¿Para qué lo niega? Esto nos dice el señor Anaya. Bueno, pues algunos han dicho que no es cierto. El señor fiscal dijo que sí había habido algunos suicidios, que no había sido colectivo, pero que sí había habido algunos suicidios, que no era por el hambre, pero que sí hubo algunos suicidios. Y que desgraciadamente no sé cuál fue el motivo, porque no dejaron algún descrito, porque no sabían leer ni escribir. También ya se definió quién va a ser el candidato de las izquierdas, como les dicen ahora a todos los partidos de izquierda, que son el PRD, el PT, lo que era Convergencia, que se llama Movimiento Ciudadano. Pues ya Miguel Ángel Mancera, que tan buen papel que hizo como procurador del Distrito Federal, bueno, pues él va a ser en la banderada. Va a ser que todos estuvieron de acuerdo, Navarrete renunció en un principio, y la única que no está de acuerdo es esta señora Barrales, que de alguna manera quiere negociar, quiere no quedarse sin hueso, y ella termina con su diputación. Pero todos los demás, inscribiendo el gritón de Fernández Noroya, Joel Ortega y Mati Batres, aseguraron respetar los resultados de la encuesta y felicitaron al ex procurador. Recordemos que el ex procurador, tanto él como el que está en seguridad en el distrito federal, han hecho muy buen papel. No es la ciudad más segura del mundo, como lo han estado mencionando hace poco, pero sí ha acabado mucho la inseguridad allá. Hay poca inseguridad, pero sigue habiendo inseguridad en el distrito federal. Pero hicieron bastante buen papel desde tiempos aquellos en que estaba, ¿cómo se llamaba este? Que fue presidente del PRI, hijo del general Barragán, que también hubo muy poca inseguridad, se manejó bastante bien. Bueno, pues ahora va a ser que el distrito federal tiene muy buena inseguridad y va a contender al responsable de que haya terminado la inseguridad allá. No, sino totalmente como lo mencionamos, pero sí de una manera muy fuerte. Pues les agradecemos que haya estado con nosotros, se nos ha terminado el tiempo. Qué gusto que hayan estado por aquí, que tengan muy buen provecho. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos por aquí. ¡Fácil de chavos! ¡Fácil de chavos!